Música Con fecha de mañana te doy mi despedida Te abrigo la esperanza de no volver jamás Paloma consentida te quedas en tu nido Pero de mis amores tendrás que recordar Al pie de tu ventana de amor enternecido Me vi comprometido me hiciste padecer Al verte tan bonita por Dios había jurado Jamás el verme engreído de alguna otra mujer La vida es muy amarga poniéndose a llorar Prefiero la parranda, las copas y gozar Y como me enseñaste la vida a disfrutar Con todas voy y vengo y a nadie estoy por más Con fecha de mañana te doy mi despedida Te abrigo la esperanza de no volver jamás Paloma consentida te quedas en tu nido Pero de mis amores tendrás que recordar Al pie de tu ventana de amor enternecido Me vi comprometido me hiciste padecer Al verte tan bonita por Dios había jurado Jamás el verme engreído de alguna otra mujer La vida es muy amarga poniéndose a llorar Prefiero la parranda, las copas y gozar Y como me enseñaste la vida a disfrutar Con todas voy y vengo y a nadie estoy por más Con todas voy y vengo y vengo y vengo y vengo